Estoy reaccionando a unos pescadores de un señor que tiene una estación de radio, se llama Radio Mojarra. ¿Cómo están? Buenos días, miren, aquí les comparto. Radio Mojarra, en la ciudad de México. Esta actividad media riesgosa del ranchero. En Irlanda, en todo México, en todo el país. Ahorita anda en Veracruz. Lo que tienen que hacer es lo que está viendo que en estos días de norte, ellos van a traer específicamente un pescado que se llama Pargo. Pero tienen que cruzar la ola. Miren los pescadores, para que no regaten el resto de pescados, miren cómo sufre. Ahí van. Cómense su pescado así, como se nos dicen, órale, hace que sufriste, tratando de... Una vez que cruzan, se van de ladito. Echar un pescado. Buenos días, muchachos. Estoy viendo que este es un deporte de alto riesgo, oye. No es como sencillo. Estaba grabando a los chavos. Y esta cosa se levanta. Ah, pues, si quieres, vamos. No pasa nada. No, no debe de pasar. ¿Cuánto tiempo tardan? No, no pasa nada. ¿O van y vienen? ¿Van y vienen nada más? Sí, vamos a revisar. Pero es como está en una red y eso ya. Sí, tenemos... Y si pasa, pues... Ajá. Sales... Y a ver qué agarró toda la noche. Sí, toda la noche, sí. Van a revisar ahorita. Paso número uno, empujar esta cosa. Ah, sí, que ruede sobre esas. Exacto. Qué cosas. Así me lo voy a rifar yo. Sí, pero hay que mojarse. Aquí ya valió madre. Pues ni modo. Pero vale la pena la experiencia. Bueno, muchachos, voy a ir con estos chavos para documentar su trabajo. Ese señor es Raguí Mojave. Es en ese medio riesgoso, oye. Vi cómo estos chavos brincaban. En el nombre sea de Dios. Sí, sí, sí. Vamos, lo único que te va a pasar es la parte. Los que sufren ahí son los pescadores. Los que sufren ahí son los pescadores. Van adivinando a ver si atracó un pescado en la red. Por ahí viene un agujita ahorita. Por ahí viene un agujita ahorita. Sí, sí, sí. ¡Vá, vá, vá, vuelve! ¡Vá, vá, vá! Vá, 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 vá. aignate. ¡No! ¡Oh! Así, sí, se mojan, sí. O sea, sí hay peligro. Pero ya están allá, mira. Ya están allá y ahora van a... a sacar la red. Y es mucho combustible también, lo que implica todo este tanquecito. Se saque o no se saque, ¿verdad? Se gasta el combustible. No, no quiero estorbarles. No, por eso ya, ya va a ser menos. ¿Para que no estorbo? Ay, ay, ay. Aquí lo tengo. ¿Esta la dejan ir? Sí. Nomás viene por el puro pescado. Moso, es el que sacaste ayer, ya lo reconocí. Estoy documentando cómo es la pesca aquí en Roca Partida en Veracruz, cerca de Catemaco, para que le demos el valor a las cosas. Este es el pescado que ayer estaba limpiando el muchacho, el pollo. Y lo estoy documentando para que vean el riesgo, el costo de combustible y su trabajo que ellos realizan. Y así con la lluvia, miren, me dieron este hule para cubrir el teléfono. Ahora ya se la tienen que rifar todos los días así. Ahorita que hay norte, porque son las condiciones para sacar específicamente esta especie. Bueno, ahora viene el parqueadero. Miren, de regreso es ya, ya, así tienen que coger la mancha para sacarla hacia la arena. Entre todos se ayudan para sacarla rápido. Ahora la técnica de los mayas que inventaron la rueda. La técnica de los romanos. Solamente trajimos dos pescados. Demasiada inversión, gente, la lancha, el combustible, más que nada, para dos pescados. Para venderlos a los turistas. Es difícil la vida de los pescadores aquí en México. Los 사람이 Napierto Núñales. Descurso Núñales. Toma Núñales. Por favor degettos en México. El hombre de Eng月to Núñales. Nos BC nedenos. Tejas Todos los lugares fin y en la cleansing. Empezar chica en Elsacia de Holov folders o capitán. ¿Esto se lo comen los perros o los pájaros? ¿Es pájaro? ¿Es así como el pájaro? Apenas ahí encima. Aquí fue el puñuelo que era el pilote. Sí, aquí el vi cuando lo limpiaste. ¿Es carroñero? Ajá. Los carroñeros. Están ahí los carroñeros, los pilotes. Seguir. 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 Esa es la banca que anda en todo el país Esa es la banca que anda en Mawarra Increíble Esto va a ser todo Esa es la banca que anda en Mawarra Gracias por ver el video Gracias por ver el video